Así es compañeras, me encuentro ya en el Girona Independencia y aquí se vio una desgracia total, pues una familia ha perdido a dos de sus cinco hijos, un niño de 12 años y otro de 4 años de edad. Me encuentro con la mamá de ellos, ella es la señora Jessica, y pues lo que ha ocurrido aquí, hecho por hecho, nos lo va a detallar, ya que cada cosa que ha ocurrido aquí ha sido determinante para poder terminar con la vida de estos dos pequeños. Una vela encendida habría sido el motivo por el cual el fuego se encendió en el tercer piso de este inmueble. Señora Jessica, lamentamos su dolor, coméntenos, ¿usted dejó a los niños arriba? ¿De qué manera es que los niños habrían encendido esta vela? No señorita, el señor, el domingo, el dueño, yo me encontré acá a la puerta, me dijo, ¿y conseguiste tu cuarto? Yo le dije, señor, todavía no hay cosas, no me reciben con los cinco niños, por favor, espérenme, ya, 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 una semana más, toda espera. Se fue, no me dijo nada. Tranquilo el domingo. El lunes, en la mañana, 10 de la mañana, abrazó, ¡fum!, cortó la luz. Ya, yo no tomé importancia, señorita, porque es de día. Bueno, acerca de las seis... ¿Y él les corta la luz y también les quita la chapa debido a que deben alguna renta? Sí, sí, señorita. Esa de la chapa ha sido casi cinco, cinco días, cinco o seis días. Y ha dicho a todos los vecinos, y ellos son testigos, no van a dar la llave a la señora, para nada, porque si no, se van a tener las consecuencias. Y de verdad que he tocado al vecino, vecino, presa, no, no te puedo dar señas, no me quiero meter en problemas. Ya, ¿cómo hacía? Llamaba a mi hijo de arriba, ¡alán! Ábreme, me tocaba la puerta, y él bajaba y me abría. Ayer lo que pasó es, cerca de las siete de la noche, me corta el señor la luz, no, prende, ¡fum! Y ahí apaga, juega con la luz, agarra y yo bajo corriendo, el señor estaba en el segundo piso porque ahí está la caja. Bajo corriendo, el señor, señor, corriendo, se bajó. ¿Qué, qué? Yo le digo, señor, por favor, prende, ¡no, no, 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 no me da nada! ¡Pum! Cerró la puerta, no me quise escuchar. Ya, bueno, estábamos en apagón. Cerca de las diez de la noche, mis dos hijitos, mi mayorcito y mi gordito, estaban jugando afuera. Los tres, mis pequeños, estaban arriba. En eso yo le digo, ¡ala! Sube ya, hijo, ya está, ya mamá. Sube con venacos. En ahí le hace dormir y me dice, mamá, ¿sabes qué? Me ha dicho un vecino que van a cerrar la puerta con llave, no te van a dejar pasar, ¿dónde van a estar mis hermanos? Me dice, hijo, no te preocupes, mamá, anda, anda. Para eso yo me fui a su trabajo de mi esposo, que es acá cerca, con mi hija, me fui con mi hijito de seis añitos. Usted se fue con tres de sus hijos dejando... Yo, señorita, me fui primero y mi hijo mayor bajó, mamá, yo te voy a esperar acá con Benjamín, Benaco está durmiendo. Ya, hijito, entonces quédate, repito, voy a venir. Fui, mi esposo me dice, anda, corre. Yo le dije, hijo, o sea, es que así nos están cerrando, mi esposo, nos están cerrando la puerta, no nos van a dejar pasar, nos están cortando la luz. Ya, y los bebés están en la casa. Anda, corre, 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 vaya a ver a los bebés. Fui, y en eso cuando yo vine, mi hijito, mi bebito de un año y medio y mi hijo de doce años, estaban acá, le digo, Oye, ¿por qué te quedó afuera? Mamá, han cerrado con llave, señora, han cerrado con llave, no nos van a abrir. Ahora, me dice, ya, espérame, espérame, yo voy a tocar. Toqué la puerta, señorita, y le dije, por favor, este señor, ¿qué? No me jodas ahí. ¡Pum! Me cerró la puerta. Le he tocado la puerta y no me abierto, señorita. Cuando una señora estaba acá, me dijo, no le toques a ese señor, es déspota, no te va a abrir la puerta, mejor ándate nomás, me dice. Ya, bueno, yo dije, Alan, entonces quédate, me voy con los tres. Ya, mamá, anda, corre, yo te voy a esperar acá. Al transcurso de yo ir con mis tres hijos, vino mi, ¿cómo se llama? Mi hijito mayor se quedó y un vecino le abrió la puerta. Al abrir, seguro se ha subido arriba, descansado, se ha quedado dormido con su gatito y su hermano. Cuando yo vine, cuando vine, yo vi una ambulancia pasada, yo dije, ambulancia, miro. Como yo estaba por acá arriba, estaba bajando, veo una ambulancia entrando. Yo le digo, mi esposa estaba agarrando a mi hija, yo estaba agarrando a mi bebé. Y a mi hijita de seis años, chale, corre, corre, ¿qué ha pasado? ¿Qué era en la casa? Corriendo, como yo estaba con el bebé, no podían, mamá, mamá, la casa, me dicen, no sé, hay gente. Cuando vengo, sucedió las desgracias, señorita, toda la gente estaba amontonada. Yo dije, por favor, déjame, me dejaron pasar. En eso me escapé, dueño estaba ahí. Yo le dije, señor, mira, mira, mira lo que ha pasado por su culpa. A mí no me vayan con tus desgracias. Vaya, vaya, vaya a otro lado. Así me votó, señorita, con sus palabras. Así me votó. ¿Cuál es el nombre de este indolente, Thalía? El nombre del señor es Pedro Ordóñez Guamanila. Ese es su nombre y apellido del señor. No da cara, señorita, no da cara, no da cara, no está, no da cara. Señora Jessica, lamentamos profundamente la pérdida de sus dos pequeños. La verdad es que el dolor debe ser indescriptible. Pero, en conclusión, entonces, ¿sus hijos no pudieron salir porque no tenían llave para salir del lugar? No, la puerta de arriba está. Como hay una vela que estaba encendida, seguro se han quedado dormido, se habrá incendiado. La puerta de mi casa yo nunca dejo cerrada, siempre dejo juntadito la puerta. Seguro asfixiándose, no han podido salir, señorita, no han podido. Los vecinos están creyendo, no se puede porque la puerta, nadie sin ni llave. Los vecinos estaban en su casa. Y el que había echado la llave... Como habían abierto, han entrado hasta por atrás. El que echó la llave, señora Jessica, fue este señor Pedro Ordóñez. Sí, el señor Pedro. O sea, los ha tenido prácticamente secuestrados a sus hijos adentro de su casa. Sí, señorita, sí. Y eso le puede preguntar a cualquier vecino que vive acá. Todos los vecinos. Nadie me ha querido dar llave, nadie. Claro, porque si usted... Porque el dueño autorizó que no me den la llave. Si usted hubiese podido ingresar en el momento que quiso ingresar a su casa, probablemente esa tragedia no le seríamos contada. No hubiera pasado, señorita, no hubiera pasado, no hubiera pasado. Qué terrible todo. Y ahorita estoy... No hubiera pasado para que esa tragedia suceda, señora, pero quisiéramos también las explicaciones del señor Pedro Ordóñez. Porque todos los... Sí, fue perdón. Todas las personas que rentan un lugar deben saber que está prohibido que les corten algún tipo de servicio por más que deban dinero. Ya ves. El señor no tenía derecho de cortarles la luz. Sí, pues en el tercer piso vivimos cinco, cinco familias. Y todo... El primer piso había luz. Segundo, tercero, ninguno teníamos luz, señorita. Ninguno, ninguno. Nosotros, Mabel, hemos tratado de comunicarnos con este señor Ordóñez, quien pues vive en esta vivienda precisamente. Hemos tratado de tocarle la puerta para que salga, darnos alguna explicación. Pero el señor en la madrugada simplemente cerró su puerta y no la ha vuelto a abrir. Los vecinos, furiosos por lo ocurrido, por su desesperación, por la muerte de estos dos pequeños, pues rompieron la luna. Pero ni aún así el señor no ha salido todavía a dar alguna explicación sobre lo que ha habido aquí en este inmueble. Podríamos regresar con la señora Jessica para que nos cuente, porque queremos saber también en qué condiciones viven los vecinos, cuántas habitaciones hay en el lugar, por favor. Sí, aquí aproximadamente viven diez vecinos. Hay varios mini departamentos. En el tercer piso es donde vivía la señora Jessica junto a sus cinco hijos. Este lugar pues se sirve para poder dar arrendamiento a varias familias. Incluso la señora Jessica ya se iba también a retirar porque el alquiler no lo podía costear. ¿Cierto, señora Jessica? Sí, señorita. En mi camarote, del lado de la ventana, ahí había maleta, cinco bolsas, ya estaban empaquetados. No había nada de ropa ni afuera. Solamente había como cuatro o cinco polos de cada bebé porque ya me iba a ir, señorita. Se lo juro que ya... Todas sus cosas han quedado completamente quemadas. ¿Usted se ha quedado con lo que tiene puesta? Ahora, Salía, estamos viendo la parte de arriba de este edificio y la verdad nos sorprende porque es una construcción de material prefabricado. Es decir, este hombre había subdividido su propiedad en diferentes habitaciones para alquilar, para tener su negocio, pero en una precariedad que no sabemos si la municipalidad del Agustino habrá supervisado. Así que esto que le ha pasado a la señora Jessica pudo haberle pasado también a las otras diez familias que vivían en estas mismas condiciones. Como tú dices, Pamela, los ambientes al interior del lugar, nosotros hemos podido ingresar durante la madrugada y son realmente angostos. Las condiciones para que una persona pueda evacuar ante un sismo, ante una tragedia como un incendio, son realmente nulas. Las condiciones, como te repito, son muy angostas. Bueno, acabamos de perder tres bomberos en un terrible incendio en el Agustino. Yo no sé qué está esperando la municipalidad para iniciar una fiscalización masiva en todo el distrito para ver en las condiciones cómo están no solamente las casas, sino también las fábricas, las industrias que hay para poder así evitar estas tragedias. Lamentamos mucho esta pérdida. Señora Jessica, la verdad es que lo que nos toca ahora es solicitar probablemente un apoyo psicológico de parte del Ministerio de la Mujer para que ustedes puedan superar este gran drama que están viviendo. Sí, señorita, por favor, se los suplico que me ayuden porque de verdad me quedan en la calle. No tengo nada. Mi hija también están prestandole ropa. De verdad que no tengo nada. Mi madre también vive sola en su cuartito, pero no me puede apoyar porque es una persona de edad. Por favor, por favor, se los suplico a todo corazón, ayúdenme. A la Ministra de la Mujer, a todo, por favor, ponemos una mano al corazón. Estamos seguros que las autoridades van a escuchar su pedido. Muchísimas gracias, señora Jessica. Muchas gracias, Thalía. Y esperemos que también las autoridades busquen a los responsables porque eso no es un accidente, esto es una negligencia. Y hay responsables que han lamentablemente elaborado las condiciones en las que estos niños han quedado encerrados en esta casa y lamentablemente se ha producido este incendio que ha cobrado sus vidas. Vamos a seguir nosotros con más información.